en el nombre sea de Dios Padre vamos a saludar a la bandera aquí marca el micrófono que estamos bien es domingo vamos a ver quién es el primer valiente Víctor Manuel Díaz Barranco es watching saludos Víctor de donde te reportas Whatsapp muchachos hace un calor pero espantoso ya vi que anda aquí Lalo Rodríguez Alejandro Ibarra Maldrines Sandro Bello mi chamaco el Sandro Bello ya en oye Sandro voy a bajar todos los audios si quieres mándamelos ahorita donde cantan de tararara esas del diablo aplastado esas que me mandas de que no manches acabo de llamar para decirme que eres ya sabes Freddy Castillo Fidelina la dama Baeza la Prieta Figueroa cómo estás Prieta ayer hablamos de ti bueno ahí en el Facebook de este muchacho de hay cómo se llama el japonés el ojitos hablamos de ti y fíjate Prieta que eso que te está pasando también va a pasar y hay veces que es necesario que la vida la enfermedad este nos detenga tantito para que nos haga reflexionar sobre lo que estamos haciendo repensar nuestras cosas incluso miren los males cuando uno pierde cuando uno cae en la cárcel cuando tienes un accidente cuando te enfermas vas a un hospital yo sé que a nadie se le desean cosas malas pero también imagínense venir a esta vida y salir ileso o sea que vivas sin enfermarte sin problemas sin cuestiones legales o trámites pues no sería vida eso es parte de la vida para que uno se detenga y piense lo que está haciendo y reflexionar si no está mal corregir y revalorar también lo que se tiene saludos desde mi taza del baño dice Portugal Launcare Portugal gracias a los patrocinadores que me hicieron el paro o que hacen el paro para este ser parte de los patrocinadores de la música changel salazar saludos luis desde mexicali baja california aquí está tranquis el calorón a 43 grados ya una vez que fui si se alcanza a ver porque aquí estoy en la ventana si no me salgo quieren que me salga el jardín para que pueda no sé si me estén viendo bien yo cuando fui la primera vez a mexicali fuimos en avión bueno volamos a tijuana y de tijuana agarramos un autobús a mexicali que está cerca no sé como unas dos horas y cuando salimos de la central camionera de mexicali que abrimos las puertas y se abrieron las puertas que me pega así el calorón como cuando uno abre el horno de la estufa y le hace uno así o está uno haciendo una carne asada un allá hace un calorón pero calorón espantoso que onda viejón saludos garcía gavilán rafael velázquez arre mi luis con todo el paso de la con todo el paso de la chaquetita amanda ciérrale para allá para acá qué pasó con el pirata y el medio metro ya no supo del medio metro ya ven lo que le pasó al medio metro por traidor el pirata siguió adelante yo lo había dicho voy a salir a ver si no se corta este el pirata bueno no soy experto en temas sonideros vamos a salir muchachos aquí andamos a ver si no se corta la señal de x e tu este como les dije el martes me llegan las partes de esta camioneta aquí se va a cambiar la bomba y algunas partes sillas ya vamos a ver cómo funciona y si jala todo bien y aquí tal vez al ratito ahora sí me voy a rifar el radiador ahí está y la bomba del agua pero más que estar hablando de carros mejor vamos a hablar del traidor de el medio metro a ver si me alcanzan a ver aquí la banda a ver si no se cae para acá a ver échale papá a ver órale Luis saludos desde sacramento california así dicen los gabachos sacramento pero es sacramento me acuerdo de un este un tío que se hacía como que que pues era muy gabacho no y le decía un gabacho hey dice who is going to work tomorrow y decía oh me and lorreiro dice who sea me and lorreiro lorreiro y le dice el gabacho ah loreto lorreiro así uno anda ya no oh uno dice oh i'm going to sacramento y los gabachos dicen let's go to sacramento o los chicanos de north carolina como el jerry licona y la chica dramática hey saludos i'm here saludos saludos acá de north carolina saludos a todos este un saludo Luis aquí en el rayo mojarra parte de jerry licona acá en north carolina y acá vamos a charlotte y las gabachos dicen hello everybody from north carolina híjole que que cachetadón con guante blanco a esos a esos falsos chicanos que tal Luis saludos desde nueva york saludos desde new york elías fuentes flores saludos amigo Luis García desde san antonio tezcala cuna del onyx 100% tierra de artesanos échale papá saludos desde puerto veracruz y aquí el calor está terrible saben que hay un invento que está viendo no es un invento es una mexicanada que estaba viendo cómo le hacen unas personas para poder dormir ven que hay gente que no tiene digamos aire acondicionado no toda la gente tiene aire acondicionado la gente vive con ventiladores duermen en las hamacas ponen el pabellón no sé cómo se llama y la gente sobrevive como puede pero si uno no duerme bien no descansas al otro día no puedes trabajar no puedes rendir entonces si es importante que le inviertan por ahí vi yo en youtube diferentes formas de cómo enfriarse y es invertir digamos pues que les gustó unos 50 varos de hielo no se lo vayan a querer poner acá o en el trasero como algunos sino que ponen el hielo como suspendido y ponen acá atrás un ventilador y obviamente el ventilador al pasar ese aire caliente pues pasa por el hielo pues de alguna manera el aire que sale de acá sale más frío no como todo entonces hay gente que pone eso en la desesperación y ponen dos tres ventiladores dos tres barritas de hielo y con eso duermen ya una vez que uno duerme que son las 12 de la noche ya con eso ya duermes y ya no despiertas hasta el otro día el trabajo es dormir porque después en la noche empieza a bajar la temperatura otra vez no mucho pero te mantienes ya el otro día cuando te levantas otra vez el calorón y les rock and roll saludo Luis yo pasé por eso cuando crucé Sandro Bello saludos desde Austin Texas saludos pastor desde baile North Carolina mando un saludito para mi tierra Simapán Hidalgo saben que muy pronto voy a volver a viajar estaba yo pensando miren ahorita me acaba de mandar un un whatsapp el doctor el neurólogo y que creen que me dijo yo no sé si esto es bueno o malo me dijo ya te mando los resultados de tus análisis me hicieron los análisis electro eléctricos puras descargas de descargas te ponen unos sensores y te ponen una pistolita y y cada y se te ponen digamos unos sensores le mide no sé qué ponen unos sensores y pon una marca y te ponen una pistolita y cuando te la ponen tú le haces así como los toques de la feria y ahí salen las gráficas pues te lo quitan lo ponen por acá y y lo hacen en las manos en los pies y todo y entonces después de que me hicieron todo eso aquí en un hospital de méxico el doctor ve a la muchacha dice pues todo está bien dice de hecho estás por encima de la media dice muchas personas a tu edad ya vienen con algunos nervios dañados por el tiempo por accidentes por trabajos ya vienen con nervios dañados pero tú tienes el 100% de tus nervios funcionando muy bien te felicito estás por encima de la media y entonces vino la pregunta y entonces por qué me duelen y ya me dijo yo pienso que lo único ya lo que ya descartamos todo ya vimos que de no es colesterol no es ácido úrico no es prediabetes no son nervios dañados la respuesta es el alcohol el alcohol es el que te está afectando pero yo he tomado todo el día dice pues claro hay gente que toda la vida ha tomado coca pero cuando les da diabetes ya no toman coca verdad o hay gente que todavía come tortilla y ya cuando les da este hígado graso ya están hipertensos ya están este con niveles altos de colesterol pues ya no deben de comer tortilla cuando está joven tu metabolismo procesa todo diferente el alcohol las grasas entonces estoy pensando en esto no sé cómo qué piensan de esta de esta idea que se me ocurrió estaba yo pensando dije y si me tomo unos tres meses 100 días 100 días dedicando solamente a curarme porque miren a mí por decir no me gusta levantarme temprano es algo que nunca me ha gustado lo hago porque es mi obligación y pues a eso me comprometí no estoy resignado a levantarme temprano por el programa de radio mojarra buenos días saludos pero yo ahorita es por decir yo sabe domingo en vez de irme por allá a la playa a capulco a un balneario a unas cabañitas yo me quedo aquí en mi casa y soy la persona más feliz por algo que se llama agusticidad yo duermo ahí en mi habitación a pierna suelta más que hay muchos cohetes que están tronando pero yo duermo bien a gusto me echo mis dos copas de vino o a veces tres y ya iré yo le hago así la noche yo cuando siento esto que estoy ahí en en el youtube o en la noche y ya me eché mis dos copitas de vino o tres empiezo así digo ya es tiempo me acuesto muchachos ya no veo el teléfono y este y al otro día despierto como eso de las cinco y media o como a las seis de la mañana ya está amanecido y no me levanto agarro mi teléfono como ahorita estoy aquí checando ahí viendo las chavas las mamás solteras este saludando a juan r ramírez a heriberto ramos que mando un saludo bendiciones cuerte mucho feliz día del papá angélica gutiérrez hola luis feliz día del padre te mando muchos saludos y muchas bendiciones que dios te bendiga siempre angélica gutiérrez gracias angélica pero yo no soy papá no no tengo este hijos que yo sepa pero como que no sepas pues es que uno nunca puede decir que no uno nunca sabe porque luego las mujeres por despecho no te dicen y después 30 años después te buscan es que aquella tarde que te fuiste no te dije nada pero estaba embarazada por miedo a mis padres y por cobardía no lo dije simplemente vi cómo te marchaste después me arrepentí y te busqué pero vi que ya tenías pareja y yo había encontrado otra persona me casé tuve otros hijos pero te soy franco más bien te soy franca tú fuiste el amor de mi vida pero te dicen 30 años después esa es la bonita costumbre que tienen las mujeres que te buscan como 20 años después 15 años después 10 años después y te dicen tú fuiste el amor de mi vida les oye mija pero pues me vienes a decir esto como 20 años después ay bueno verdad tienen por qué hacen eso mujeres por qué no dicen cuando está uno enfrente de ustedes tú eres el amor de mi vida para qué se esperan 5 años o que uno se vaya para Estados Unidos o que se vaya uno de la ciudad o que lo deporten a uno para decir la babosada es que tú fuiste el hombre de mi vida pues eso me lo hubieras dicho allá mija bueno por eso es que yo no sé si soy padre pero bueno ah sí eres papá humano del Jackson Jollies por ahí anda el Jackson pero está bien espantado el pobrecillo me da tristeza mi pobre perro fíjense que les voy a decir algo yo les garantizo que en en unos años no muchos casi casi estoy pensando que no pasa del 20-30 no va a pasar de esta década cuando tronar cohetes quemar fuegos pirotécnicos va a ser un delito grave o sea va a ser como maltratar un animal va a ser como las corridas de toros va a ser como las peleas de gallos va a ser algo grave ahorita ya lo están prohibiendo casi en todos lados ya poco a poco han ido quitando las peleas de toros en el mundo igual las peleas de gallos poco a poco se están yendo peleas de perros este maltrato y va a llegar un día y no mucho donde tronar cohetes y hacer el castillito castillito y juegos pirotécnicos va a ser ilegal solamente lo va a poder hacer el gobierno bajo ciertas circunstancias como desfiles como el día de la independencia año nuevo no más eso pero ya sí que en los pueblos están haciendo su tronadera lo van a declarar ilegal van a ver y los que se han tragado que no cuentan de qué estás hablando what are you talking about Anselmo no vayas a hacer una grosería porque serás bloqueado enviado al basurero de la historia Luis aquí te esperamos en Norte Carolina yo soy mamá humana de mi canela otra cocker español saludos amigo Luis felicidades amigo Luis está viendo por ahí un video donde fíjense que cómo es la fiesta de la mamá las fiestas de las mamás híjole en las escuelas en los centros de trabajo los restaurantes están el 10 de mayo nunca había una persona en los restaurantes en los centros comerciales mariachis flores bandas norteños todo está retacadísimo del día de la madre no sé pues la ciudad está llena de de rosas de osos de peluche bueno las escuelas es un furor por el día de la madre y el día del padre nada por ahí unas cervezas les dan ten un seis de chelas medio kilo de arrachera órale una carne porque el papá fíjense el papá nunca espera eso y ya se han acostumbrado que él no espera y como no espera pues no le dan y la mamá si espera dice no yo quiero mariachis la mamá está esperando es como la fiesta igual también cuando se casan cuando es una boda es la fiesta de la novia o sea todo el 99% de la fiesta yo una vez me acuerdo que estaba en Oaxaca estaba ¿dónde estaba? en Oaxaca en Islán y me tocó que en el parque donde yo estaba iba a haber una fiesta ahí en un jardín entonces me quedé a grabar ¿no? porque tiene una reflexión de la boda algo así ¿no? y dije voy a usar imágenes propias para no andar bajando el internet voy a grabar estas de esta fiesta ¿no? y me acuerdo que la muchacha llegó con una ropa como del Istmo así como en la primaria de esas que son así un vestido blanco chulísimo con unos adornos verdaderamente parecía una reina egipcia con unos adornos como de oro de fierro no sé qué traía pintarrajeada bueno eso era verdaderamente algo sorprendente dije wow y luego todos los detalles el carro donde llegó la novia cuando iba llegando patronadera de cohetes la gente se paraba como si hubiera llegado este el presidente Donald Trump o si hubiera llegado la reina Isabel tatatá 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 y todos todo mundo la novia y después cuando pasó el novio nadie se dio cuenta y hasta que alguien dijo oigan pues ese que está ahí es el novio ah un aplauso eso fue todo por eso las mujeres siempre tienen más atención tienes toda la razón Luis las mujeres siempre dicen lo mismo como dice el americano bullshit exactamente saludos desde Austin Texas yo también tengo una cocodrila la banda me dice que si no vendo esta cocodrila y si no la vendes pues no lo sé porque miren ya le estoy poniendo esto me lo mandaron del gabacho le estamos poniendo sus cosas nuevas alternador radiador ahorita le voy bueno radiador alternador carburador batería espejos es una belleza esta camioneta muchachos es una chulada y esta va a quedar oigan estaba preguntando y pensando habrá alguien voy a hacer una oferta de trabajo ahí les va voy a hacer una oferta de trabajo que no van a poder rechazar necesito dos gallos que sepan lijar y pintar no ocupo que sean hojalateros que sean restauradores ya decidí que esta camioneta está bonita pero no es mi gusto de mi color o sea no es mi estilo entonces vamos a hacer esto y además miren la persona que la pintó él la pintó él mismo de forma muy humilde como les mostré la estaba yo revisando a ver si no se corta y es una pintura modesta o sea el señor la pintó de forma exacto de forma humilde entonces vamos a hacer esto necesito dos gallos que vengan a mi casa atención mecánico de caterror o no sé quién se quiera ganar una lana lo que van a hacer es asentar esta camioneta que es puro trabajo de mano no es de máquinas sino es de soldar no hay que hacer nada solamente acaso quitar algunas cosas como la defensa pues los espejos empapelar todos los vidrios porque tampoco hay que quitar este empapelar asentar todo y aquí abajo le vamos a echar body body que es o body no sé cómo le llaman body o booty un material así como le puse a la was y acá arriba vamos a pintarla toda de un color khaki como las land robert camel khaki vamos a comprarle unas llantas más gruesas rum para que salgan y no sé si le voy a hacer una defensa o ya le dejo esa vamos a hacerle una parrilla arriba esa la voy a mandar a hacer para ponerle los paneles solares y vamos a hacer más o menos lo que yo quería hacer con la mercedes benz 4x4 pero esta aunque no es 4x4 está más bonita que una mercedes benz porque la mercedes benz este desde lejos se nota que es una mercedes y no saben si es de transporte público de ad o de carga de sabritas porque al final es una mercedes benz y hay muchas pero esta camioneta no hay muchas entonces eso es lo que necesito dos gallos dos gallos porque uno se va a tardar mucho o maestro y chalán no tienen que hacer ojalatería no tienen que soldar nada no tienen que traer herramientas bueno si acaso una compresora yo tengo una compresora pero chiquita pero van a tener una compresora más o menos mamalona y vamos a hacer esto les voy a pagar es que no sé es que luego la gente es muy exigente y dicen no tú dijiste en el video y luego no saben hacer nada mejor vamos a hacer esto les pago de acuerdo a su como dicen sueldo de acuerdo a sus capacidades o actitudes algo así no si exactamente actitud este porque hay gente que es muy buena para trabajar pero es muy grosera muy déspota se sienten una vez me acuerdo que llegué con un jalatero y le estaba yo pues diciendo y que van a hacer aquí yo estaba como suelo hacerle no que van a hacer con esto este me gustaría que aquí le hicieran esto me gustaría que acá le hicieran esto yo estaba dando algunas instrucciones no este me gustaría que desarmaran esto y entonces el ojalaterucho me dice se chale dice que te pasa compa dice yo sé hacer mi trabajo no me tienes que venir a decir mi chamba yo ya sé lo que se tiene que hacer tú déjeme que haga mi trabajo o si no te voy a detonar a la burger compa así me dijo ese pelafustán dice chale dicen no tienes que estarme diciendo mi chamba yo ya sé que lo tengo que desarmar déjame hacer mi trabajo y cuando termine ya me ya me dices cómo quedó pero yo sé trabajar ah le dije pues entonces eres tan chingón ah perfecto mejor todavía le dije cuando vengo por mi camioneta dame la fecha para venir a recogerla y ese día cuando yo revise el trabajo te pago dice no 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 ahorita ocupo una lana para material y para para necesito un adelanto yo no pues si eres tan chingón luego deberías de tener dinero para comprar tu material comprar tus herramientas pagar a tus empleados y si eres tan chingón terminas eso como en Estados Unidos ahí en Estados Unidos cuando uno va a un taller no te andan pidiendo dinero por adelantado o sea tú vas al como se llama al AMCO a cualquier a cualquier dealer serio de Estados Unidos o aquí incluso en México tú llegas a a una agencia de carros y no te están pidiendo dinero por adelantado en ningún momento oye déjeme para las partes para refacciones écheme la mano tú firmas un papel y un contrato donde tú aceptas te llaman oiga va a ser tanto de presupuesto ya revisamos ocupa esto y esto y esto van a ser 25 mil baros autoriza o no autoriza ay wey va autorizado ok le mando el correo para que usted me autorice ya llegas aquí está su carro aquí está la garantía 25 mil baros y el que sigue y entonces ese muchacho arrogante y soberbio le dije mira brother estás empezando no tienes clientes este yo te voy a pagar lo correcto no vengo aquí tampoco a estar regateando y te me pones majadero te me pones grosero y arrogante le digo por eso es que estás jodido estás jodido por tu actitud que si fueras humilde te dejas dirigir aprendes de la gente que sabe para mí eres un chamaco inexperto arrogante soberbio el típico fantoche que se siente que todo sabe si supieras no estarías trabajando en esta posilga aquí en este patio yo vengo aquí para darte chamba para apoyar yo puedo agarrar mi carro en mi taller profesional brother puedo irme a cualquier lugar lo estoy haciendo por ayudar por dar trabajo le digo es más ¿sabes qué? estás despedido lo mandé a la Burger King porque esos esos panchos a mí no me gustan todavía que uno quiere dar trabajo uno quiere ayudar queremos mover la economía se ponen al brinco por eso lanzo esta oferta atención mecánico de caterror atención tensión tensión dos gallos que se quieran venir no van a hacer nada de soldadura nada de hojalatería solamente quiero que emparejen esto emparejar todo esto no sé si quitarle aquí esto o le ponemos tape cuidadosamente bueno vemos vemos y les voy a pagar un una buena cantidad el otro día fui aquí a ver un chavo un restaurador que está aquí en Insurgentes y platicaba con un chavo que traía tatuajes así en sus manos pero me llamó la atención que cuando estaba hablando con este chavo decía el muchacho hablaba así decía si mañana lo traes o estábamos en una plática dice no si lo traes mañana yo pienso que unos dos tres meses te lo dan para atrás dice yo pienso que hay que cambiar radiator entonces ahí me sacó de onda porque seguía hablando el muchacho él no se daba cuenta pero yo sí no dice muchas veces tenemos que desarmarlo todo como toda la parte de las tail lights toda la parte de las tail lights todo el frame se tiene que desarmar todo entonces que le digo where is you from dice México pero de donde vienes yo vengo de Chicago me deportaron me deportaron de allá de Chicago me vine para acá yo trabajaba en un lugar de un body shop ah le digo entonces tienes experiencia si yo trabajaba con los gabachos en un body shop de donde seamos low rider no puro carro de nivel alto nivel y entonces le dije oye brother y cuánto te pagan aquí y en aquel tiempo cuando fui hace como unos tres años dice aquí me dan 1400 y no piensen que dólares mexicanos y aparte llevaba su comida pagaba pasajes por 1400 porque ponle una transmisión más rápida a la cocodrila dice por aquí Abraham Luis ponle una transmisión más rápida a la cocodrila si miren ahorita lo que voy a hacer deja en terminar esta historia 1400 varos aún uno jalatero de Estados Unidos no digo que sean mejores pero allá están acostumbrados a trabajar bajo otros estándares otros horarios y otras calidades o sea yo cuando les digo esto la gente luego se enoja que uno es malinchista que no sé qué pero los gabachos ellos no les gusta batallar el gabacho si el carburador no jala quitan el carburador y pon otro si el alternador no carga quitan el alternador y pon otro si el radiador se calienta o avienta agua lo quitan y ponen otro así le hacen esos güeyes ellos no les gusta batallar entonces este chavo este le pagaban eso mil cuatrocientos y yo en aquel tiempo pagaba quinientos al chalán y mil al maestro eso pagaba yo dice mejor vente para USA dice aquí Juan entonces luego la gente es como muy como que no valoran no valoran pero voy a hacer esta oferta para que vean que tengo ganas tengo ganas de chambear saludos Luis ay miren hoy hay un un cumpleaños híjole necesito ir por mi teléfono es que tengo vamos a hacer esto es que me acordé a lo mejor me está viendo a ver díganme por favor díganme si un señor hasta le he hecho una llamada ahorita en el facebook live que me acordé de un saludo especial de un señor que está bien enfermo y su hijo me dijo ayer dice oiga Luis es que lo vi ayer en el no voy a ir por eso espérense no se vayan no se vayan no se vayan a ir regresamos espérense vamos a hacerle el detalle a un señor que desafortunadamente yo pienso que muchos señores como el señor de Nesa a ver espérenme espérenme tantito I will be right back échale papá échale papá échale papá vamos a hacer esto hay un señor un muchacho ojalá y me esté viendo porque le quiero hacer el detalle voy a abrir mi email Irene Martínez aquí le mando los impuestos palabras a mi padre son palabras ir en esto apenas lo estoy viendo esto no lo había visto pero lo voy a leer aunque sea en vivo y corten el pedacito adanar y flores este ya no alcanzo a hacer esto porque ahorita me voy a ir a un mandado pero estoy viendo no se si te sirva que te haga ahorita mismo el video para tu papá adanar y flores escribió hola buenas tardes me gustaría si puede grabar con su voz estas palabras para mi papá si tenemos que pagar por esto déjeme saber cómo enviarle el dinero gracias no tiene que pagar nada adanar y pero ya no alcanzo o si alcanzo lo diré en la noche dice así aquí está a ver para esteban flores a ver si alcanzan a ver bueno mejor créanme a mí para esteban flores feliz día mi padre mi mejor amigo mi héroe mi motivación el hombre que se levanta a las 5 de la mañana trabajar todos los días en el frío en el calor incluso en la brisa para darnos todo lo que necesitamos el muchacho que se vino a Estados Unidos a los 13 años y pasó por tanto sufrimiento para después convertirse en un hombre de bien en un hombre que sigue la palabra de Dios no te preocupes no te preocupes o te sientas culpable de lo que mis estudios porque yo sé que todavía ok no te preocupes o te sientas culpable de lo de mis estudios porque yo sé que todo va a salir bien y te voy a sentir orgulloso cuando termine mi carrera y cuando llegue el día que yo te tenga que cuidar a ti yo lo voy a hacer con felicidad porque tú siempre has cuidado de mí y me has protegido te felicito por el gran hombre que eres y que te has convertido papá sé que yo no soy una persona que todos los días te dice te amo pero con orgullo te puedo decir que eres el mejor papá que Dios me pudo dar te quiero mucho dad atentamente a Danari ya no alcancé es que lo estoy viendo ahorita pero por aquí hay uno que sí vi ayer miren aquí está a ver si está viendo Osvaldo Rincón aquí dice saludos para un hombre enfermo miren este mensaje fíjense escuchen con atención dice así hola Luis quiero pedirte un favor resulta que mi padre está internado en el hospital y está muy grave ya tiene 68 años y le diagnosticaron y de diagnóstico le dieron y el diagnóstico que le dieron no es bueno él es muy fan tuyo lleva mucho tiempo viendo tu contenido todos los días en la sala de nuestra casa incluso en otras ocasiones cuando estaba en el hospital internado miraba tus videos todos los días nos pedía que pusiéramos videos tuyos y había estado siguiendo todos tus viajes sin perderse ningún video también le gustaba contarle a mi madre todo lo que hacías mientras comía con ella él me contó que le hubiera gustado viajar como tú lo haces y lo motivaste a viajar y conocer el sur de México lastimosamente no podrás hacerlo por su grave condición lo que te quiero pedir es que si por favor podrías mandarle un saludo en video o en audio con algo pequeño basta solo para darle el gusto de que Radio Mojarra le mandó un saludo su nombre es Héctor Rubén Rincón te agradecería mucho el favor ya que no sabemos por cuánto tiempo seguirá con nosotros te mando un saludo y un abrazo de parte de su hijo Osvaldo Rincón desde Guaymas Sonora híjole me estará viendo este señor a ver si me está viendo Don Rubén Héctor Rubén Rincón ay qué bonito fuera que me estuviera viendo para para decirle unas palabras fíjense que a mí esto de los viajes yo me he encontrado yo me he encontrado desde que andaba allá por Chile de cada de cada 10 hombres que yo veía hombres mayores 9 me decían que me envidiaban así me decían yo te envidio yo decía pero pues si no tengo nada más que esta vieja combi decían eso es lo que envidio envidio tu estilo de vida porque había gente que tenía mucha lana tenían un buen trabajo una bonita familia pero no podían viajar porque por esas razones por compromisos y entonces había mucha gente me dijo yo te envidio o sea tengo envidia de tu estilo de vida como como te vas con tu perro Jackson y te tomas tres meses seis meses te vas de trabajar cuando quieres regresas cuando quieres no más cierras tu casa y te vas con tu perro o sea dice quien puede hacer eso en el mundo casi nadie el otro día yo estaba contando mis bendiciones y pues tengo algunos problemas de salud algunos problemas con el alcohol luego me estreso por el trabajo y todo pero yo les decía una vez a un señor de Orlando a ver si me está viendo también que me llamó el otro día que le dijo Nayeli hazme una llamada con Luis porque nunca voy a poder hablar con él y Nayeli que me dice te puedo hablar le digo sí yo pensé que era para algo de la ropa no me dice un señor quiere hablar contigo dale escúchalo tres minutos le voy a ver pásamelo dice mire Luis yo todos los días lo escucho ya me empezó a decir sobre la admiración que siente por el programa y todo dice yo me acuerdo que usted un día estaba diciendo si tú tienes una casa propia donde vivir si tienes este si no tienes deudas y aparte tienes dinero en el banco si no tienes ninguna enfermedad diagnosticada si tienes a tu papá y a tu mamá a todos tus hermanos a tus hijos contigo eres una persona rarísima en el mundo o sea eres eres casi casi un fenómeno porque las estadísticas muestran que nadie tiene esa combinación yo pienso que ninguno de los que me está viendo tiene esa combinación ni uno solo yo tampoco o sea yo tengo problemas de salud si tengo a mis dos padres vivos tengo a todos mis hermanos vivos no tengo deudas y tengo un poco de dinero en el banco pero no tengo salud otro por allá dirá no yo si tengo salud pero mi mamá ya no está conmigo mis padres ya no están conmigo he perdido un hermano perdí un hijo y así todos ustedes hagan el análisis ninguno de nosotros tenemos la combinación perfecta todos nuestros nuestra familia directa viva papá mamá hermanos e hijos vivos casi nadie que estemos saludables que no nos hayan detectado ninguna enfermedad que tengamos casa propia pagada que tengamos que no tengamos deudas y que tengamos dinero en el banco quien de ustedes y ese señor me dijo yo soy uno de esos Luis yo soy uno de esos pero esa alegría me duró seis meses porque después perdí a mi papá se me murió mi papá y ya me siento dentro de la mayoría del mundo ahora ya estoy un poco incompleto porque me falta mi papá esa alegría del hombre perfecto del ser humano perfecto yo la pensé el día que lo dijiste yo era uno de ellos todo lo que había dicho lo tenía dije yo soy uno de ellos yo soy uno de ellos todo lo que él dijo lo tengo pero seis meses me duró me duró la felicidad porque se murió mi papá ahora ya soy como todos los demás como dice Gardenia la felicidad siempre tiene una esquina rota algo nos falta así que si usted es una persona que tiene estas cosas la repito es usted rarísimo rarísimo único de en el mundo habrá un millón así dirán pero en el mundo somos siete mil millones no yo creo que ni siquiera yo pienso que en el mundo ha de ver como unos unos cien mil o quién sabe si lo voy reduciendo más porque no no es cierto si hay más yo no conozco a nadie no conozco a nadie o sea de entrada toda mi familia no lo tendría porque nos faltan nuestros abuelos todos mis tíos ya no lo tienen todas mis tías tampoco lo tienen todos mis hermanos tampoco lo tienen porque el chor está enfermo Samuel está enfermo mi hermana no lo sé pero dice que le duele la espalda entonces mi mamá tampoco lo tiene perdió a sus papás o sea yo no conozco a nadie yo no conozco a nadie que tenga la combinación perfecta sus padres vivos sus hijos vivos sus hermanos vivos casa propia no deudas y dinero en el banco ¿verdad que no? bueno y dirán ¿y a dónde vas con eso? pues fíjense que yo tengo mi felicidad tiene una esquina rota para mí tal vez lo que me afecta un poco es mi salud ahorita que dicen los doctores que no estoy mal o que no salieron nada en los análisis ya me hicieron de sangre de nervios de eléctricos de todo y no han encontrado nada entonces yo pienso que es puro estrés o falta de ejercicio falta de ejercicio y puro estrés dice a ver vamos a leer comentarios yo tengo dinero en el banco pero tengo muchas amistades yo no tengo dinero en el banco pero tengo muchas amistades y vaya más que y va y vayan más que el dinero valen más que el dinero saludos excelente día dice Raymundo usted y su Jackson son lo más chido dice Niche Aragón buenos días saludos desde San Antonio Tezcala Puebla saludos Luis desde San Francisco vamos a regresar tantito a los mensajes atrás totalmente de acuerdo ya está Ruco Mojarra aguas no se te vaya a tronar la reversa dice Teco tienes razón Luis dice Helio Ramírez yo 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 totalmente de acuerdo Anastasio Hernández Aguirre hola Luis soy tu seguidor y soy compositor y te hice un presente a ti y a tu perro el Jackson me gustaría que lo escucharas Anastasio Hernández Aguirre mándamelo por este medio en la radio en Radio Mojarra Facebook hay un teléfono que empieza con 55 67 28 0 2 22 67 28 0 2 22 con el área 55 es nuestro WhatsApp de la radio allí puedes mandar tu composición o tu arreglo o el detalle y si es audio yo lo pongo en la radio Anastasio Hernández Aguirre gracias saludos cachetón feliz día para todos los papás en su día Isabel Juárez Crisanto usted dice la verdad Isabel Cruz nadie vaca Fernando feliz día del padre para todos los mojarras yo sí por ello agradezco mucho dice Inge Inge Viajero este Inge Viajero creo que subió un video mío de el niño que lo tiene todo pues sí el niño que lo tiene todo él sí lo tiene todo porque está chiquito yo luego quisiera ser niño otra vez dice dice un post quisiera volver a regresar al kinder donde la tarea era preocupación de mi mamá y no la mía a ver vamos a ver qué dice la banda vámonos otra vez al final ya leí algunos atrasados y empiezo desde María Guadalupe Ramírez Hornela saludos Luis desde Degoyado Jalisco Rubén Hernández saludos saludos Luis desde North Carolina de parte del Tóxico Toro Mecánico patrocinador verdad si quieres volver a patrocinar Tóxico Toro Mecánico contacta Guadalupe y pueden repetir la música de Radio Mojarra es como el Alcacetze puedes repetir Fidel Ramírez saludos Luis Braulio Castillo entonces soy el más jodido Mojarra ahora fíjense la combinación perfecta ahora desafortunadamente hay personas que tienen ay es que no quisiera hablar de eso porque también es triste pero hay gente que tiene muchos problemas bueno yo conozco gente y he encontrado gente que lo que tienen son problemas o sea lo que tienen lo único que tienen son problemas nadie los quiere nadie los soporta no tienen dinero no tienen casa no tienen trabajo no tienen vergüenza no tienen dignidad bueno lo único que tienen son problemas que puro problema legal social familiar policiaco bueno así como hay gente agraciada hay gente desgraciada eso también es parte de la vida Luis muy buenos días saludos para Jackson desde Nashville Tennessee José Álvarez saludos desde Villahermosa Tabasco para Sergio López buenos días desde San Luis Potosí saludos desde Chihuahua para mi papá Arturo Carrillo de parte de Gil Carrillo saben por qué la gente dice la palabra de hay Chihuahua si han escuchado que hay una palabra que usamos aquí en México dicen hay Chihuahua una expresión cuando ahí pasa algo no se te tira algo hay Chihuahua hay Chihuahua eso data se lo voy a contar rápido que una vez cuando México ya era México y ya estaba constituido Chihuahua ya éramos república digamos este los indios americanos los de aquel lado los indios los navajos los indios de aquel lado yo creo que son los navajos los navajos son de acá de Arizona los seminoles de Florida los Cherokee son acá como de Atlanta de Georgia hay como regiones igual aquí como tenemos los Ceris de Sonora tenemos los Zapotecos los Lacandones los huicholes los otomis bueno tenemos grupos étnicos entonces dicen que los indios americanos los Native Americans los nativos americanos se la hicieron de emoción a los mexicanos a los indios de este lado no los los mexicanos los naturales de este lado y entonces dicen que cuando vieron en el horizonte de aquel lado miles 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 de indios americanos en sus caballos listos para atacar y cuando voltearon a ver para acá México pues un puñado de naturales de Chihuahua y entonces dicen que un pues no sé si un sargento alguien nomás dijo ay Chihuahua Chihuahua les iban a romper nomás dicen que dijo ay Chihuahua de ahí viene ese dicho de ay Chihuahua eso lo escuché por ahí no sé si es cierto se lo inventó alguien pero tiene algo de sentido este amigo Luis le puedes mandar un saludo para mi papá Julián hoy es su día de parte de Víctor Manuel con gusto señor Julián le saluda Luis García de Radio Mojarra de parte de su hijo Víctor Manuel y este Víctor Manuel le va a dar un bonito regalo dice que usted escoja si no toma si toma le va a invitar un cartón de chelas si no toma le va a dar mil pesos y si está en Estados Unidos le va a dar mil dólares Víctor Manuel así me dijo Julián que le dijera dice dile a mi papá que escoja si está en México mil pesos si está en el gabacho mil dólares porque hoy es su día así que escoja señor Julián saludo desde Memphis Tennessee González Martínez saludo Luis desde Ciudad Juárez Chihuahua le pido de manera que mande salud para mi esposo el mejor papá como se llama tu esposo Lupita Pelucita Fernández no tengo papá ni mamá ni casa pero hay que echarle ganas con mi discapacidad cada día lucho y confío en Dios dice Pelucita Ferraez Pablo todo Luis desde Austin Texas la felicidad es efímera la vida se trata de estar buscando la felicidad porque así es como llega se va exacto el otro día me dijo Memo un vecino que me trajo una combi dice Luis la felicidad no existe a no mejor dicen que la felicidad no existe solamente hay chispazos de felicidad o sea chispazos como te vas de día de campo con tu familia juegas fútbol nada es una carnita asada pues hoy que bien nos la pasamos el día de hoy ese es un chispazo de felicidad pero llegas otra vez a el lunes a la madrugada a empezar a llevar los niños a la escuela eso no es felicidad dirán no pero es parte de la vida es parte de la vida pero eso lo tienes que hacer vas a trabajar porque te pagan madrugas porque te toca te metes al tráfico yo no conozco nadie que diga que andar en el tráfico con este calorón este correteando el dinero para pagar los viles eso sea felicidad tal vez felicidad es lo que te da pues poderte ir con tu familia de día de campo poder compartir la mesa juntos pero para eso ocupas tita trabajar para comprar la comida y compartir los alimentos juntos si no no vas a tener para comer entonces es cierto la felicidad no existe lo que existe es una constante búsqueda y corretiza por la felicidad y la felicidad no la venden de diferentes maneras no la venden en mujeres hermosas no la venden en carros en casas en viajes en viajes en viejas en vacaciones en una casita allá en la montaña donde temprano se oculta el sol la felicidad tiene mil nombres y mil maneras cada quien encuentra la felicidad a sus alcances y a su propia construcción social porque también es una construcción social eso o sea la felicidad es tener una familia una casa un jardín y un perro pero todos sabemos que eso tampoco es felicidad de uno hay gente que la encuentra con una mochila viajando por el mundo algunos otros en una combi viajando por el mundo algunos otros en su taller mecánico otros en su panadería saludos para Monterrey bakery hay gente que encuentra la felicidad con su pareja que son no están bien y cuando se casan se encuentran como Jonathan y esta creo que Daisy este Daisy y Jonathan yo me acuerdo como se veían esos muchachos como se querían y espero que eso les dure por mucho tiempo porque también esa forma de ver miren Mark Anthony se casa por cuarta vez y se pone a chillar quiere decir que él tiene un chispazo de felicidad por esa mujer joven esperemos que eso le dure un tiempo porque también chilló por Jennifer López y ha estado en la chilladera Mark Anthony por diferentes viejas entonces cuando yo vi a Jonathan y a esta Daisy con esa mirada dije ojalá y eso les dure por mucho tiempo porque también así como llega se va el amor es como la piña de Veracruz las primeras están dulces ya las últimas amargan así es el amor cuando empieza el amor es felicidad uno quiere estar todos los días en el guayabo uno hace cosas sin pensar uno dice puras babosadas uno hace cada ridiculez y cada cada jalada que después uno ya no puede mantener la obra porque ya te fastidiaste ya cabalaste tanto hombres como mujeres yo por eso siempre que salgo con una ruca me muestro tal cual así como soy así como estoy ahorita así de chilapastroso me verán con estos tenis este todos torcidos así como me ven yo voy siempre a la primer cita vamos a salir vámonos mija y yo como lo que como voy a donde voy hago lo que hago porque después me ha me ha pasado que uno se mete en la pinche falsedad del personaje una vez les voy a contar lo que me da hasta vergüenza decirlo pero se los voy a contar yo cuando estaba chavo yo estaba mamado ahorita ustedes me verán me ven medio madreado verdad dirán no estás bien madreado bueno ahorita ahorita me ven medio madreado muchachas pero les voy a decir que tengo ya 50 años quien de de los que están viéndome que tengan 50 años tienen el cuerpo de este servidor díganme díganme quien de los rucos de 50 años yo el 2 de julio voy a cumplir 50 años fechados no me cambié la fecha tienen el cuerpo de este servidor ahorita me ven todo jodido pero en mis jugos ahí les va yo cuando tenía 25 años Omar te dijo te ves bien maltratado bueno déjenles cuento esta historia para que vean como es uno de falso de de payaso me da vergüenza contar esto pero se las voy a contar yo andaba con una chava que se ya se llama si es que no se ha muerto Sira así Sira ven que en el gabache se ponen unos nombres medio raros Sira y esta morra jugaba tenis una muñeca no Jacqueline Bracamontes le lavaba el carro Víctor yo tengo 60 años y me veo como tú a ver pon una foto te veía como de unos 45 ese marco pareces de 70 Eugenia tranquilos ahorita me voy a quitar la camisa si hay lluvia de likes me quito la camisa a ver si los canales piratas saben que voy a hacer ahorita me voy a ir hecho la mocha voy a bajar este video rapidito lo voy a subir a mi canal de youtube el de videos cortos es que miren los piratas hacen eso antes me pirateaban porque pues yo me faltaba malicia después investigue con los de youtube y me dijeron mira una vez que un video se sube a youtube queda registrado el video entero y si alguien agarra parte de ese video o el video y lo sube a youtube pues la plataforma lo reconoce a menos que lo alteren y que lo editen y lo volteen y le hagan varios efectos pero ya es otro video ya no es tu video tal cual me dijeron lo que tienes que hacer es tener otro segundo canal así me dijo la chava fíjese y ahí subir tus videos para protegerlos los tienes arriba todos tus videos de youtube y ya si no quieres contaminar tu canal principal los subes cuando quieras y a la hora que quieras los editas pero ya tu material está arriba está como protegido y ya no lo pueden usar lo puedes subir a facebook a tiktok a instagram pero no lo pueden subir a youtube entonces ahora yo todos mis videos los subo primero a mi canal de videos cortos radio mojarra videos cortos y al de radio mojarra normal nomas subo las historias ya te hemos visto sin camisa y unos chones mejor no te la quites ahora me la voy a quitar no quería pero ahora me la voy a quitar bueno ahorita terminando cuando le ponga finish me voy a ir corriendo a mi computadora voy a bajar este video y lo voy a subir rápidamente a mi canal de youtube para evitar que los piratas lo vayan a subir que no tienen dignidad no tienen vergüenza les digo que hay gente que lo único que tiene son problemas porque vergüenza no tienen la llamada del señor no lo olvides a eso fuiste por el celular ah si pero déjenles cuento como es la construcción social y lo falso que es uno por eso yo ya no abro puertas ya no jalo sillas estoy hablando del los cánones de caballerosidad de los hombres fíjense que esos que que regalan flores esos que abren la puerta del carro esos que jalan la silla de las damas está comprobado que son impotentes dirán por qué estaba leyendo un artículo donde la gente compensa sus carencias con otras cosas los que hablan fuerte los que los que quieren llamar la atención y llegan a las llegan caminando hacia las fiestas no es gente que quiere cumplir su su inseguridad su falta de atención llamando la atención por eso está comprobado que los que regalan flores ositos de peluche chocolatitos que este mandan mensajitos babosos que este hacen cartitas todavía que este abren la puerta del carro y van como babosos no what's wrong with you guys what's wrong with you o van por ahí a los restaurantes eh cuantos van a ser no este pues dos wey no estas viendo ah si perdón siganme por favor yo cuando llego a un restaurante así muchachos me siento y algunas rucas o sea esperan que tú les jales las sillas no yo ni a mi mamá le jalo la silla o sea ni a mi mamá que es mi madre cuantimás una chancluda no entonces yo siempre me muestro tal cual no regalo flores no regalo ositos de peluche no porque no tengas tengo y más pero no me gusta ser payaso no abro puerta del carro no jalo silla y no hago ridiculeces porque después las mujeres cuando uno ya se cansa de eso entonces dicen ay es que ya cambió mucho es que se transformó al principio era bien caballeroso una llamadita hasta flores pero pues ya ha cambiado mucho no es que cambió sino que fingió como yo le hice con aquella ruca me acuerdo que estaba yo este pues estaba así estábamos acostados no nunca olvidaré ese día que la ruca precisamente me hizo una comida italiana porque una vez yo le dije a esta ruca dice me dijo ¿cuál es tu comida preferida? le dije pelucita hoy está molesto agresivo tranquila pelucita tranquila no estoy molesto estoy diciendo la verdad pero si la verdad te molesta hoy perdón discúlpame no este estaba con esta ruca allá en atlanta yorgia me dice ay dice ¿cuál es tu comida preferida? le digo pues mira a mí me gusta todo tipo de comida pero si a mí me dieran a escoger mi comida preferida es la italiana oh entonces la ruca dice y este y a ver menciona tres platillos piensa que no es baboso ¿eh? dije esta ruca quiere saber qué comida me gusta y ahorita me va a preguntar qué cerveza me gusta y después me va a invitar a una cena y me va a dar esa comida que según me gusta como si yo hubiera nacido ayer ¿no? tengo amplia experiencia en las conquistas de las mujeres entonces dice oh ¿y qué tipo de comida te gusta? le dije bueno pues diferentes o sea para empezar tal vez una ensalada César algo sencillo con un poco de pan de ajo oh ¿de ajo? le digo sí de ajo y dice oh y de platillo fuerte que te gusta le dije bueno a mí me gusta mucho un platillo de un restaurante que se llama el Carabas que se llama pollo Rosa María que es una pechuga de pollo como en las finas hierbas este perfectamente cocinado al grill y después le ponen como como si fuera un caldito o un juguito como como del mismo pollo así como cuando haces el brisket o un steak que le ponen como mantequilla así como la misma grasita no sé dice oh dice o sea ¿te gusta el pollo italiano de Rosa María? le dije yes ¿qué pasó con el pájaro mañanero que te visitaba? por allá de andar ya vienen más ya vienen hasta mayates ya vienen mayates a visitarme dirán a ver miren allá anda uno no vayan a pensar que de los otros no vayan a pensar que de los otros y entonces para terminar esta historia fantástica de la falsedad como está uno adoctrinado y me dice la chava dice oye oye Luis este bueno le digo what's up what's up dice oh te quiero invitar a cenar le digo ¿en dónde? dice bueno mis hermanos se fueron para Texas se fueron para Texas entonces todo el fin de semana voy a estar sola le dije ¿cómo? sí o sea mis hermanos van para Texas con los niños y este voy a estar sola dije ay 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 dije ¿no quieres venir a cenar? le digo va 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 se te espero entonces bye y yo llegué así así como estoy normal no manchen la chava estaba una pro o una graduación era algo sencillo para ella traía unas greñas y o sea verdaderamente le había invertido y unos collares y un vestido acá muy chingón unos zapatitos acá como de esos de fiesta bueno todo y entonces yo cuando llegué llegué dice oh hola le digo wow que guapa vienes ay bueno ay no tuve tiempo de arreglarme le dije si te aventaste todo el día arreglándote ¿no? dice pásale pásale le digo va y cuando entro a la casa es una casa pero bonita un casononón y tenía velas velas y unos platos chulísimos y entonces cuando llegué dije wow wow hay alguna fiesta si tú eres la fiesta el invitado de honor dije órale y entonces no me lo van a oh antes de eso me acuerdo que yo le había dicho ¿y cuál es tu cerveza preferida? le dije bueno a mí yo tomo de todo pues lo que haya dije no pero si me dieran a escoger escogería la cerveza Samuel Adams Sam Adams dice ¿cuál? dice ¿por qué hay October 1st? le digo la que sea pero que sea Sam Adams dice bueno y entonces me acuerdo que ese día dije wow ahora sí que está chida esta mesa dije wow y esta casa es como casa de ricos o sea lo que pasa es que mi mi cuñado tiene una compañía de construcción este y por eso él tiene mucho dinero le digo va 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 cámara Luis en vivo y con tanta calor quítate la playera va 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 si la van bueno ahorita me la voy a quitar porque les voy a mostrar que esto es neta ya para terminar dice siéntate por favor bienvenido le digo va y entonces que me siento ¿no? y así el plato las velas y todo ¿no? y dice ¿quieres algo de tomar? le digo sí una cerveza y que ¿qué creen que trajo? exacto me pone una Sam Adams yo ya sabía o sea yo ya sabía todo yo ya sabía todo y tanto así que sabía que les voy a decir el final que yo ya sabía dice aquí aquí está la cerveza digo oh wow una Sam Adams ¿te gusta? le digo pues claro pues es la que tomo más ¿no? bueno no les hago largo el cuento yo soy una persona muy inteligente me ven ustedes medio güey pero soy inteligente yo cuando llegué a esa casa vi así y vi donde estaban los botes de basura así llegando vi vi donde estaban todas las cosas la manguera del jardín yo siempre que había una casa soy muy observador ¿no? y entonces alcancé a ver los botes de basura no dije nada porque yo ya sabía cómo iba a terminar esa historia y entonces dice vamos a cenar de una vez le digo va y que saca una ensalada César mira hice una ensalada César le digo va me sirvió un pan con ajo dije wow wow dice ahora ya viene el platillo fuerte dije va 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 y cuando saca su se llama cómo se llama el traste ese de vidrio que se le pone el papel aluminio arriba que es donde se mete como a hornear tiene un hombre vitro bueno hay un traste de vidrio ay cómo se bueno un traste de una un traste de vidrio que se usa especialmente súper buena onda este ay cómo se llama bueno se me fue un traste de vidrio con un papel aluminio refractario exactamente refractario y yo estaba así no te puedo retirar le digo si retira muchas gracias eres muy amable otra cerveza le digo échatela y entonces dije no esta ruca si tiene mi atención atenta bonita delgadita con decirle que ese día no traía ropa íntima miran ay cómo supiste hello uno se da cuenta porque ella trae un vestido muy pegado y yo siempre soy muy observador y entonces su cintura y todo se le veía y se le veía como a Kiren así se le veía en la parte de de su del glúteo y obviamente cuando una mujer trae ropa interior se ve así esto de las costuras por muy entonces ella se veía así lisito lisito yo cuando dije ay esta morra no trae calzones pensé no dije ay güey como que quiere quiere dice bueno este aquí está no y que pone el refractario y le digo wow este wow le digo que hiciste enchiladas este mexican lasaña barbecue que haciéndome güey no bueno este tú adelante este tú ve y que abro quito el papel aluminio ay pollo rosa maría a las finas hierbas cuando dije wow you know what sira dice que you got me tienes mi atención ay por favor se aprueba lo primero y entonces que agarro una pechuga les doy mi palabra les juro por dios padre que cuando probé ese pollo rosa maría le dije te lo juro que es idéntico al sabor del carabas italian restaurant plaza hill road winnette county oh wow gracias me halaga que te guste apenas estoy aprendiendo a cocinar como yo soy tan observador terminamos de comer otra chela copa de vino tú las traes si no me las pasas jajaja tururú tarará le digo permíteme ayudarte a limpiar la mesa no o sea le digo no tú ponte cómoda ponte cómoda déjame a mí por favor este limpiar la mesa es lo menos que puedo hacer por una dama como tú si gustas no me tomes a mal pero ponte cómoda ponte cómoda vamos a ver una película de netflix aunque todavía no se inventa netflix pero vamos a ver una de blockbuster ponte cómoda luces sensacional you gorgeous tienes un escote de palabra de honor por favor ponte cómoda bueno gracias y ya se fue la ruca no entonces yo estaba lavando los trastes para terminar y como yo ya sabía en que iba a terminar esa maldita historia le digo bueno este ya voy a sacar este voy a sacar la basura y se escuchó bueno si adelante y entonces rápidamente que saco la basura ya agarré la basura abrí así el contenedor ese día me di cuenta que la felicidad siempre tiene una esquina rota cuando vi yo ya sabía que iba a terminar así pero tenía la ilusión de que no terminara así tenía la ilusión que esa construcción social que esa mentira sistemática y esa falsedad no me volviera a pasar pero esa tarde me di cuenta que la felicidad tenía una esquina rota cuando vi así el el container el bote de la basura nomás vi la bolsa que decía Carabas Italian Restaurant to go order y ahí vi todos los containers de del Carabas donde venía el pollo la ensalada o sea ni siquiera la maldita ensalada había preparado todo lo había pedido para llevar pero lo había sacado todo y los había puesto en sus trastes el pollo lo había acomodado en el reflectario le puso un poco más de queso papel aluminio y lo recalentó me escuché que dijo ¿ya estás listo? te quiero me acuerdo me acuerdo que no voy a ser explícito porque soy un caballero ese día yo también fingí por eso ya no me gusta fingir como yo me las daba de muy mamado ay wey no me pueden censurar en el facebook por exhibicionismo me acuerdo que ese día no les voy a hacer explícito porque me pueden censurar y porque yo nunca hablo mal de una dama me interesa comprarla que quieren comprar aquí me llegó un mensaje que algo quieren comprar me interesa comprarla fuimos muchachos hicimos del invierno primavera esa noche esa ruca me entregó bueno no quiero ser explícito pero como dice el maestro Ricardo Arjona esa noche le besé hasta la sombra le besé hasta la sombra de esos cigarros que te dan risa me dijo cuente conmigo ¿cómo va esta canción? le besé hasta la sombra hay una canción que va algo así piensa que por ser rico puede hacerme lo que quiera sacó sacó un cigarro al extraño de esos que te dan risa yo le ofrecí fuego deprisa y le temblaba la mano me dijo usted porque llora sé que por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme no caiga usted en el error pues tiene que levantarse no sé no sé cómo se rola pero esa noche le besé hasta la sombra bueno bueno esa noche hicimos el amor hicimos el amor lo reconozco sin protección alguna más que la de nuestro señor Dios Padre por eso se me dicen tienes hijos no lo sé no lo sé porque esa noche le eché los calientitos al natural y me acuerdo que ella ya cuando estaba completamente la dejé fulminada esa noche la acabé pum 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 porque yo estaba joven tenía 25 años estaba chavo tenía toda la leche adentro yo hacía 100 lagartijas levantaba 250 libras era yo verdaderamente un toro esa noche la dejé muerta fumigación Santana me hubiera lavado me hubiera lavado el carro la dejé acabada aniquilada la hice pedazos literal la ruca quedó así y entonces recuerdo que en la noche ya como la dejé aniquilada este me aventó así la mano como que estaba aquí al lado no y en una de esas ya para terminar mi historia que ahorita me ven así quemado me acuerdo que ella cuando venía así yo vi como que en cámara lenta venía su mano y entonces yo cuando vi que venía su mano de esta falsa dije le voy a dar una sopa de su propio chocolate y entonces yo cuando vi que ya venía así simplemente tensé mi mano y le hice así y le hace oh wow dice parece una pierna dice wow feels like a rock uy yo estaba bien pinche cansado digo digo si sí, 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 sí ay, 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 ay y no quitaba la mano y dije yo estaba así decía wow wow ahora entiendo por qué tienes tanta fuerza y no quitaba y no quitaba y no quitaba la pinche mano la ruca y no quitaba la pinche mano y no quitaba la pinche mano y no quitaba la pinche mano la ruca estaba aquí así dice ay, tengo que ir al baño quita su mano y yo ya ay hija de la chingada dije wow thank you y ya que la ruca se va si está regreso, no que se pone la toalla ya cuando la vi me di cuenta para terminar esta historia que cuando fingimos muchachos cuando somos falsos como esta muchacha y yo me di cuenta que todas las mujeres les gusta la falsedad entonces ella me engañó pero al final ¿quién es el tonto de esta historia? ella siempre creyó que yo creí su estúpido cuento de que sabía cocinar italiano por favor cuando la volví a ver después aquí en Paseo de la Reforma dice ¿te acuerdas cuando te hice la comida italiana? le digo uy, sí, cómo no dice ¿qué? yo siempre me di cuenta que me mentiste me mentiste vi los trastes en la basura ay, no seas violento digo, bueno me mentiste me di cuenta nunca te lo dije porque quise caer en tu juego ya vi que para jugar eres la reina you are a player entonces yo también de ese día mentí y de ese día me prometí a mí mismo nunca más fingir decir la verdad siempre mostrarme como soy sin caretas nunca más volverme a hacer que estaba muy mamado que abrir la puerta que jalar la silla no, muchachos de ese día comprendí que la autenticidad es lo más importante y la mujer que me quiera tendrá que ser así con mis defectos y mis cualidades les deseo que tengan feliz día del padre y mañana nos escuchamos en Radio Mojarra Julia Esperanza lo bueno que es final feliz estás muy gordito cuídate Luis ah sí les voy a terminar de decir mi historia mi historia este me están dando ganas de salirme de trabajar de la radio 100 días y en 100 días voy a ponerme a hacer todos los días dos horas de ejercicio en la mañana voy a caminar y trotar una hora tal vez caminar 40 minutos primero y correr 20 después caminar después un minuto todos los días voy a ir aumentando después voy a caminar 39 minutos y correr 21 y así y en 10 días 10 minutos así le voy a hacer voy a bajarle al alcohol si acaso una o dos copas de vino ya después una copa de vino después un día sí un día no después una semana sí y una semana no voy a comer estrictamente saludable comida sana en cantidades correctas un poco de proteína cero carnes rojas cero camarones cero colesterol puro pescadito pollito atún verduras mucha agua este a ver si pudiera conseguir una pareja para tener algo de relaciones si no no pasa nada ya veré cómo le hago este eso lo pienso hacer y en 100 días voy a ver si mi si mi teoría funciona que era falta de ejercicio era falta de actividad era sedentarismo y en 100 días me doy cuenta y esos 100 días me puedo ir a viajar me puedo ir a viajar para no estar aquí nomás haciéndome guay vean los 100 días y que va a ser los 100 días me voy a viajar me levanto a las 6 de la mañana hacer mi ejercicio regreso me echo un baño donde quiera que esté en el río en la playa en un hotel en ajicarazo después me pongo a hacer otras cosas a grabar historias comer saludable en la tarde más ejercicio subir montañas escalar y en 100 días estoy seguro que algo positivo va a pasar bueno voy a leer 20 saludos de la banda 20 saludos de la banda escriban su saludo me voy antes de que te vayas saludos a Celso Montiel de Kansas Mariago de Lupe Ramírez Ornelas que empiece el reto Abraham Martínez let's rock and roll los 100 días Luis saludo desde Los Ángeles California te admiro mi hermano Luis Marín gracias Luis hay que hacer interés hay que hacer hay que hacer interesante el reto 100 días fíjense pero quien puede retirarse 100 días tal vez no se puede retirar pero dirán mira nadie puede retirar 100 días el único o yo no sé de todos los que me están viendo a ver honestamente levante la mano o ponga yo si puedo quien de todos ustedes puede dejar lo que esté haciendo y dedicar 100 días a su salud que sería caminar nadar meditar nutrirse este oxigenar el sistema o sea imagínense lo único que vas a hacer es invertirle a tu salud no te vas a preocupar de nada más lo que tienes que hacer es dormir bien levantarte bien caminar bien hacer tu comida bien descansar bien meditar quien de ustedes puede tomarse 100 días de su vida dirán no pues nadie Luis nadie nadie en el mundo ni siquiera Carlos Slim porque todo mundo tiene obligaciones todo mundo tiene compromisos toda la gente o tiene un trabajo tiene una empresa tiene familia va a la escuela tiene gastos nadie nadie puede tomar 100 días para dedicar solamente a su salud yo no puedo si claro es que nadie puede pues creo que el único que puede soy yo verdad yo soy el único que tengo esa capacidad de dejar mi trabajo y voy a dedicar 100 días a mi salud que digan y que vas a hacer mi salud una vez yo así le hice allá en Florida allá en Florida me me retiré de trabajar y dediqué como 3-4 meses nada más a mi salud me levantaba y me acuerdo que me iba a en la bicicleta iba en la bicicleta y daba unas vueltas pues mira la piscina así cuando ya estaba como ahorita me echaba unos clavados nadaba en las tardes me iba al gimnasio LA Fitness allá en la OBT ahí en frente de la Ford me iba hacía pesas caminadora me metía a la sauna me echaba un baño y me regresaba en la bicicleta este todos los días me acuerdo que me levantaba me comía un huevo una tortilla un cafecito y creo que un cereal y variaba esa dieta después a medio día me comía un atuno como dos atunes creo con unas como tostadas pues comía fruta y agua fruta y agua no cuando yo vi como a los dos meses estaba bien mamado porque era puro ejercicio y era poca comida pero saludable entonces toda la grasa se fue quemando 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 porque mi cuerpo ocupaba este energía y como no le daba mucha carbohidrato ni grasa él agarró toda la de la lonja de todos lados y la quemaba pero yo le metía proteína le metía fibra y por eso me puse bien mamey cuando estaba joven eso lo hice como en 90 días más o menos 90 días me tardé pero fue mi proyecto de mi salud y estoy pensando seriamente volver a hacer eso 100 días y en 100 días regreso y les digo muchachos hice el reto de los 100 días aquí estoy otra vez saludable ya no me duele nada ahora sí let's rock and roll y ya no dejarse caer ya no volver a caer en las garras del vicio del sedentarismo de la mediocridad así que tal vez lo voy a hacer voy a pensar muy seriamente saco mis saco Carlos te piensas caer en tu casa en CDMX Luis García un día esa dieta no sirve el café hace daño no muchacho te voy a decir te voy a decir algo Iván todas las dietas que proponen los radicales los fitness Bárbara Regil todo eso no sirve porque no hay ningún ser humano que pueda mantener dietas ni estilos de vida 100% saludables por mucho tiempo nadie ni los actores ni los fitness ni los entrenadores porque terminas enfadándote lo que tienes que hacer es balancear y darte un gusto si le echaste ganas si corriste mucho en la semana anduviste en la bicicleta subiste y bajaste montañas fin de semana te echas una buena hamburguesa con tu quesito este blue cheeseburger como la del chilis unas dos cervezas bien frías y no pasa absolutamente nada el lunes otra vez tu comidita un cafecito tu juguito verde un huevito con una tortilla yo sé que es oye pero tiene grasa claro porque se ocupa grasa se ocupa carbohidrato se ocupan calorías para hacer ejercicio no va a estar aplastado pero tú vas a andar quemando eso y más entonces vas a estar como una una piedra por eso es que las dietas no sirven porque se privan de todo lo sabroso se privan del café se privan de las cervezas se privan de un taquito de carnitas no tú puedes comer nueve días sano y un día echarte unos tacos de carnitas y al otro día te levantas y a volver a correr y a volver a correr 20 saludos y me voy bueno ahí está la oferta la propaganda la promoción necesito dos gallos que se vengan a lijar esta camioneta empapelarla no ocupo que haga nada no tienen que hacer nada nomás hay que asentarla quitar los espejos desarmar un poco este lijar lijar como es mucha lámina voy a ocupar y después de eso la vamos a empapelar aquí abajo va el body y acá arriba va a ir color camel color kaki vamos a comprar unas llantas más gruesas que salgan un poquito para acá vamos a hacerle acá su herrería vamos a poner aquí la llanta como la guas llanta de refacción así se le va a poner aquí un fierro chingón que se meta así acá su tanque de gasolina papá una buena escalera para subir a los paneles solares y let's rock and roll bandera cuídense mucho muchas gracias síganme en mi canal de youtube voy a subir si llegan a ver este video en mi canal de videos cortos o es más en mi canal de radio mojarra normal que ya tiene días que no les he subido contenido ahí ahí lo voy a subir hecho la mocha este voy a subir este esta transmisión en mi canal de radio mojarra youtube para que lo vean mis seguidores de youtube y primeramente dios nos vemos este a ver déjame ver si puedo salir hasta allá arriba a ver si no se me corta no te vayas a cortar no te vayas a cortar no se cortó miren así se ve nuestra ciudad de méxico así se ve el majestuoso distrito federal vente jackson vente no tengas miedo échale papá ay jackson bill ay en el nombre sea de dios jackson échale papá ayer estaba viendo esta película no la terminé de ver porque me dio un sueñazo no sé si ya la vieron se llama the little things donde sale el tense en washington es de una investigación de un detective bueno vamos a ver si estamos transmitiendo en vivo si ahí estamos aquí está aquí está la transmisión bueno muchachos me retiro muchas gracias que dios padre me los bendiga ojalá y me puedan hacer el favor de seguirme en mis redes sociales no les pido nada no piensen que les pido y no tienen que comprar nada ni ropa no tienen por qué comprar las nuevas gorras que sacamos como esta que ya las tienen a jelly no tienen que comprar estas nuevas camisas que están muy suaves ahorita que está el calorón no es en serio que compren estas camisas ni los nuevos stickers florescentes que ya tienen a jelly que tiene leonor fabián este no tienen que comprar nada o sea lo de la ropa es una opción pero yo no les digo oiga pues cómprenme este muy pronto las nuevas mochilas de radio mojarra o cómprenme una gorra como esta no no tienen que comprar nada no tienen que comprar las nuevas playeras que estamos sacando de chiapas este las de mario bros no se les pide que compren eso en los tres vaqueros restaurante o en chilangos tacos o con a jelly allá en orlando no se les pide eso no es obligación comprar aquí con armando aquí en gilotepec o con xplex al azar no 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 se pide que compren nuestra ropa de alta calidad solamente se les pide que compartan los videos que apoyen que me regalen un like eso es todo lo que pido pero como les digo no tienen que comprar esta esta ropa que es de nuestra marca este ya las nuevas que estamos sacando ya son todas así como de baseball que se les va a poner aquí radio mojarra y xplex las tiene pues esto es lo nuevo no tienen por qué comprarlas este mejor compartan los videos escuchen radio mojarra en las mañanas y les deseo lo mejor que les vaya muy bien feliz día del padre los que tienen el privilegio de tener hijos biológicos y aquellos también que crían otros niños también mi admiración y mi respeto muchas gracias y también a todas las mujeres a todas las que tienen un buen un buen hombre a su lado que es padre quieranlo valorenlo háganle saber y esta noche chicas las que son jóvenes bueno toda mujer toda mujer esta noche lo que sus esposos les pidan lo que sus esposos les pidan si ellos les piden unas cervezas dénselos una cena especial hágansela y si ellos les llegan a pedir un regalo especial como el nudo de globo yo les invito señoras mujeres que se lo den porque solamente una vez se festeja el día del padre así que si el hombre llega y dice quiero que me des el regalo que dijo radio mojarra dénselo muchachos porque después se van a arrepentir gracias cuídense mucho y hasta la próxima bye bye